El tradicional pan de bono nuevamente fue reconocido internacionalmente por la guía gastronómica Taste Atlas, situándose en el segundo lugar de los mejores panes del mundo. Por delante de preparaciones tan conocidas como la focaccia y el pan baguette. Taste Atlas es una guía experimental de viaje en línea para comida tradicional que recopila recetas auténticas, reseñas de críticos gastronómicos y artículos de investigación sobre ingredientes y platos populares. Esta guía se encarga también de elaborar rankings. Con una calificación de 4.9 sobre 5 por debajo del roti canai hecho en Malasia, la preparación logró robarse todos los aplausos. La plataforma, famosa por hablar de la gastronomía mundial y celebrarla a través de estos rankings, aplaude la preparación, hecha a base de harina de yuca y huevos. El pan de bono es originario del Valle de Cauca, Cali. La primera vez que se preparó fue en El Bono, una finca de la zona rural de Dagua, gracias a Genoveva, la cocinera de este lugar. Su idea fue darle un sabor extra al pan tradicional, llevando a su cocina el almidón de yuca, el maíz y el queso para convertirlo en la merienda favorita de quienes trabajaban cerca al lugar. Colombia también se destacó en este ranking con el pan de yuca, ubicándose en el quinto puesto, obteniendo una calificación de 4.7. Así como el pan de queso, que se posicionó en el puesto 18 y la almohabana en el puesto 46. La gastronomía colombiana sigue siendo una de las más aplaudidas del mundo.